...de regalar unas gorritas a la banda que más baile, en esta sí, un chingo de placazos, ok? Para mi compacho de perro, para todos mis niños malos que nos bombayan, para la banda de atlisco somos a Nueva York, llegamos siempre famosos, contigo estamos la familia Ramírez, hasta San Miguel Ayala, atlisco de las flores, siempre contigo, de corazón, ¿se acuerdan de esta canción? Escúchalo, báilalo, gózalo, vamos a bailar Dedícasela y dile Escúchalo Y todos los Cholos, 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 cholos Cholos de bros Todos los Niños malos, niños malos, malos Así Hoy de famosos no estamos muertos Solo andábamos de parranda Llegaron su padre, niños malos Esta noche Hasta el avenue Y la quinta ¿Qué importamos, Angelito Yurio? Marroquero, pal payaso, pal azteca Para el terro y loco Y se Yo qué No puedo olvidarte Báilale Verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera Niños malos, aquí donde quiera Pero cholote, mi cholo, barroquín El blanco y el ángel El blanco y el ángel El colocote Brámame la mexicana de corazón famoso Dice Ya no me quieres ni hablar Ya no te acuerdas de mí, mi amor Y eso que te pagué el coyote y te traje pa' Brooklyn De esas No Escúchalo Para mi niños malos de ir toda la banda Desde Isla Masino Grábale aquí lo De esas Pero de esas De esas No Ahora quiero que escuches Ahora quiero que bailes Este disco nuevo Escúchalo Disco nuevo Exclusivo Dice Escúchalo Ahora te presentamos la nueva versión Se llama Vuelve mi amor Así En el cielo DJ Sosa Y el caballero de la noche Doña Sosa Estefany Sosa Carolina Sosa Y Fanny Sosa Fanny Sosa Llegó la familia Sosa Puebla Coutemoc Famoso Fanny Sosa Puebla Coutemoc Solita famosa Llegaron tus aijados Llegaron los cholos del Bronx Todos cantando Sol y Lama 5 Toda la perra vida contigo Jaimito Llegaron mis aijados Cholos 1, 5, 2 1, 6, 7 Otra mayor La gran familia mexicana Y dos malos Soldados de la 42 Contigo Pura famosa Baila Y hierro el placaso de los Chol, 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 cholos El placaso de los Niños malos, malos, malos Cien El más poderoso Saludos para Edith Martínez Mendoza A San Tlapa Guerrero De parte del Gallo Guerrero Llegaron la familia Martínez Mendoza Hasta San Pedro Petlacala Filmaciones en travieso Pura mamosa La verga Siempre famoso y maquillante Sigue Para mi chico de amarillo Báilele mi chico de amarillo Siempre maquillante famoso Sabroso Siempre maquillante Chico de amarillo Báilele mi chico de amarillo Báilele mi chico de amarillo Y el más poderoso Dicen Porque somos como chicas Andamos de boca en boca Como nos mascan pero nadie nos traga Somos borrachos marihuanos Tiramos la tres de todas en grande Y a mi Gran familia mexicana Con Chiloco, Puerto Rico, Tita y Ángel Y de Cristo Así Báilele Como si estuviéramos en Nueva York Ah no pues si estamos Este es el resultado Brooklyn Chucho Churro Steve Piquito Es al ocho en dos y tres son Miles Rodriguez Otra vez para Robert Brownie, Jenny, Cristal y la Shore, Juan Spurdy, Alma de Abita Cindy, la flaca, la flaca, la Deys y la Shorey. Pon, 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 pon. Dicen, pon, 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 pon. Dicen, más poderoso. Escúchalo. En el cielo no acabemos en el infierno menos. Como malditos niños malos, con la perra vida rifaremos. Pumni barrio con famoso. Así. Para chuzma, pal, pompegue, pal, cal, lago, azteca, ruda y claro, grise. Siempre famoso. Ya se va la cumbia. Así. Dicen. Dicen, más poderoso. Niños malos. Palpenones, atención, pon, la bola. El rollo, Pancho y la cruz. Paralma y el perro. Toda la quinta venida con el famoso. Ya presente, el maldito Freddy. Suéltalo. Oye, famosos llegaron por lo que suena bonito. Para el muy tiempo poderoso. El que se meta con mis carnales. Y yo, mi hijo, le damos sus plopas. Lo dice. Magnito Trevi. Venga ya presente. Ese perro. Camarón. Para. Toda la van a niños malos. Ahí. Ahí está. Uh, la, la. Mérate. Con esa calor. Se antoja. ¿Cuál agua? Un pinche agua, no mames. Se antoja una chelita, ¿sí o no?